Nosotros dijimos con mucho cariño para sacar adelante a nuestras familias. A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, un grupo de mujeres emprendedoras del distrito de Jadja, provincia de Kispikanchi, en Jusco, formaron su propio negocio de artesanías de la cultura incaica que impulsan por las redes sociales. Ellas son usuarias del programa nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social, país, y utilizan el tambo Guayabamba para conectarse a internet y vender sus productos. Ronald Mejía, gestor institucional del tambo Guayabamba, resalta el trabajo articulador del programa para hacer posible este emprendimiento. Fuimos buscando aliados estratégicos. Uno de nuestros aliados fue la municipalidad de Catca, el área de desarrollo económico y el proyecto de artesanía. Por otra parte también la ONG World Vision, con su proyecto de artesanía también, que nos apoyó bastante. Y el programa de Hakubuña. La Asociación de Mujeres Trabajadoras, llamada Subac Yankai Hatka, encontró mercado para su producción gracias a las redes sociales y el apoyo del tambo Guayabamba. Ya promocionamos todos los productos que estuvimos haciendo. Y gracias a esto recibimos a algunos compradores de Lima, de Arequipa, del mismo Cusco, quienes nos hicieron algunos pedidos. Entonces, esto también siguió motivando a nuestras familias, ¿no? De tal forma que ya se atrevieron ellos también a poder viajar hasta el Cusco. En el tambo de Guayabamba, nosotros nos capacitamos para mejorar nuestras artesanías. Estas mujeres son el ejemplo de que no existen obstáculos cuando las ganas de trabajar las impulsa a sacar adelante un emprendimiento exitoso que les cambió la vida. Este 1 de mayo, valoremos el esfuerzo de los que trabajan con compromiso y dedicación para el bienestar de sus familias, comunidad y el país. ¡Gracias!